A mí no me interesa el de enseguida. Yo vivo aquí y punto. Y otra, la que pase saludándome, la saludo. Y la que pase muda, creyéndose en una Liz Taylor y un Jorge Rivero, los machos, no me interesa. Porque hay gente que pasa como burra. Se quedó calladito. ¿Quieren más veneno?